de la mañana, de la mañana, viernes. Hola, hola, buenos días, buenos días, la romana, buenos días, la región oriental de la República Dominicana. Gracias, muchísimas gracias por la fiel sintonía con el desayuno musical, tu compañero agradable de cada mañana. Gracias, papá Dios, que nos brinde el privilegio de poder compartir con ustedes a esta hora de la mañana cuando son exactamente las 7 de la mañana de hoy, viernes, viernes 4, 4 de marzo, año 2022, fin de semana. Antes se decía que el cuerpo lo sabía, pero ahora ni de eso se da cuenta el cuerpo, que es viernes. Porque el viernes es un día cualquiera para todos los dominicanos. Yo soy Eduardo Mecido, estaré compartiendo con ustedes y el equipo de profesionales de la comunicación para que usted se sienta bien informado de todo lo que ocurre en la República Dominicana y otra parte del mundo. Esta isla que compartimos con el vecino país, donde compartimos esa isla y tenemos nosotros un poco más de la mitad de la isla. Solo 27 mil kilómetros tiene Haití y nosotros entonces tenemos el resto. Así es, la República Dominicana, tierra santa, tierra de Dios. Vámonos de inmediato a saludar a nuestra gente que están conectados con nosotros a través de las redes sociales por la FM 107.com, también por las diferentes plataformas como es el caso de Franklin Cordero Paulino y Franklin Cordero Periodista. Usted puede conectarse con nosotros. Seguimos por la plataforma HAT. No. Ah, bueno. No estamos conectados. Pero estamos por Facebook. Pero sí estamos por Facebook. Así que síganos por ahí como siempre. Y queremos llevar saludos a nuestra gente de los campos Parajas y Cibatellis. Están con nosotros también por la 107.5. Así es. Aquellas personas que van de camino a hacer su lugar de trabajo. Los que van saliendo de su trabajo. Los que ya están. Aquellos que van de camino a llevar a sus hijos a la escuela. Saludos para ustedes. Vamos a saludar de inmediato al periodista mejor informado de la región este del país, Franklin Cordero. Buenos días. Buenos días, Eduardo Mecido, maestro, dirigente comunitario y comunicador del municipio de Villahermosa. Buenos días. También a Kelvin Martínez en los controles. Y a las jóvenes pasantes del Calazán San Eduardo. Así es. Están cada viernes acá en el Desayuno Musical. Leis Mi Castillo y Alicia Vázquez. Los jóvenes que son promesas para este pueblo de la Romana porque se levantan temprano, estudian, se preparan. Cuando yo llegué aquí ya estaban. Estaban acá, sí. No me gusta llegar de último. No, pero fue que llegaron temprano. Sí, llegaron muy temprano. Y ya llegaron bien temprano. Eso es importante. Entonces, eso es importante. Gracias a ustedes por estar aquí en el Desayuno Musical. Bueno, vámonos de inmediato con los titulares, los principales titulares de lo que ha acontecido en la República Dominicana. Vuelve otra vez en la Cámara de Diputados a tener sus discusiones. En este caso, 25 leyes que iban los diputados en el reinicio de los trabajos de la Cámara de Diputados. Salieron a la luz nueva vez una serie de proyectos de ley con relevancia significativa que en la Comisión Permanente han evitado estudiar. Algunas leyes, hermanos, que los diputados evitan tocar por situaciones que realmente traen algún tipo de conflicto dentro de la Cámara de Diputados. Y el conflicto muchas veces son los intereses económicos que podrían afectar. Bueno, claro que sí. Sin embargo, yo creo que ha habido durante toda la historia de la República Dominicana en lo que tiene que ver con la legislatura, muchos diputados que han tenido los pies sobre la tierra y han sabido lo que siempre han querido. Sin embargo, hay otros que apuestan al hombre del maletín, a intereses particulares, a buscar beneficios particulares y no beneficios colectivos. Es lo más preocupante. Ahora mismo, Franklin, hay unas 25 leyes en las cuales se están diputando, pero sin embargo se ha manifestado el interés particular de cada uno de esos diputados que pretenden no tomar en cuenta esas leyes que benefician, que podrían beneficiar a la colectividad. Otros, hay que pagarle, hay que pagarle para poder levantar sus manos y eso no es nuevo. Sí, eso es bien. Esto lo hemos visto desde hace muchos años. Algunos introducen algunas iniciativas o anteproyectos de ley a propósito. Vamos a introducir un proyecto de ley para afectar las bancas de lotería en el país. Un proyecto de ley que diga, por ejemplo, reducir las bancas de lotería en el país. Para que FENA Banca, un ejemplo, yo estoy poniendo. Lo que sea que se ha dado, dicho sea de hecho. Yo llame, ven acá, ven acá, mira, ese proyecto que tú sometiste ahí, tú vas a eso, dale para atrás, tú no lo olvides. Sí, pero no soy yo solo, están los demás compañeros míos. Ágrate de ahí. Sí, ven y reparte entre todos los... Eso es para que se entienda cómo que muchas veces se mueve el tema político. Y así sucede con los ayuntamientos, los pueblos, que hay regidores, que los ayuntamientos son, o el consejo de regidores, viene siendo como el mismo congreso, pero pequeño. Congreso municipal. Un congreso municipal. Que los regidores, vamos a probar... Vamos a probar el uso de suelo, el uso de suelo de tal tienda comercial. O, por ejemplo, una envasadora de gas. Sí, sí, una entidad comercial. Vamos a probar este... Sí, el envasadora de gas. Tengo una gran historia con esto. Y yo soy muy testigo fiel de esto. Entonces, si la envasadora no reúne condiciones para estar en su lugar, pero a los regidores. Como a los regidores de Villahermosa que le dieron su cuarto, pero que ya, gracias a Dios, no está en esa época. En esa época, no ahora. No, ahora, lo de ahora, lo de ahora me parece que son mucho más serios que lo de antes. Sí, que todo lo de antes, ¿eh? Estaban allá. Porque aquellos sí hicieron su macuteo. Sí, estos se tienen un mejor manejo. Ellos me pueden demandar, me pueden demandar que yo tengo como demostrarles. Sí. Sí, porque hicieron su macuteo. Y otros que vendieron caliches. Sí. Regidores envueltos que estaban ahí metidos en el taller del ayuntamiento. Es un tema largo que yo tengo la historia de esto y la confirmación de todo lo que se ha dado. Le comentaba a alguien temprano. Esa es la comunicación, lamentablemente. A veces quieren amenazarte de que, y las muchachas que están aquí, a veces quieren amenazarte, pero tú tienes informaciones, fidedigna, y a veces no la, a veces la deja a un lado porque no hay un interés de afectar la vida personal, pero hay gente que no son dignas de ocupar una posición pública porque van y piensan y tienen un kit de robo de beneficiarse, de vender caliches, de vender piezas de vehículos, vehículos del ayuntamiento, de mandar a comprar una cantidad de piezas y sobrevalúan los precios. Todo eso se va. Y les voy a decir algo. Bueno, el desempeño en la política históricamente nunca será perfecto porque aún en los países donde son más drásticos, son la aplicación de las leyes, países que no se permite que a un funcionario se le entregue un regalo. No, claro, porque es un soborno, se puede prestar a soborno. Se puede prestar un soborno, ay, fulano de tal me regaló tal cosa. Entonces el día que se vea envuelta una situación quizá no le voy a explicar la ley como debería aplicarse, pero esos países muy drásticos todavía en el comportamiento de la política. Pero ¿qué quiere decir con todo esto? Aquí están estos jóvenes, están nuestros hijos. Ya en el caso mío ya tengo nietas y vendrán más, con la ayuda de Dios. Nosotros queremos entregar un país más decente. Esto no es un asunto de... Sé que la gente necesita, si trabaja en política, un nombramiento. Pero este país avanzará más cuando se logre la verdadera transformación ética y moral. El dinero alcanzará más. La gente estará más preparada. No dependerá tanto de un estado, sino que se trabajará también a estudiar y prepararse y trabajar en el sector turismo, en el sector zona franca. Este país necesita encauzarse por un mejor sendero. Sí, pero sin embargo... No por nosotros, porque hay que pensar como una tribu indígena por ahí o unos aborígenes, no recuerdo de dónde, que pensaban hasta la séptima generación. Es decir, yo voy a morir, pero es los que vienen después de mí. Entonces, hay que pensar en nuestro nacional de hoy, hasta la séptima generación nuestra. No solamente en mis hijos, sino en los hijos de mis hijos, hasta la séptima generación. Sin embargo, tenemos un presidente que propone la detención de dominio para tratar de salvaguardar los recursos del Estado. Sin embargo, hay quienes están opuestos a esto, Frank Lernero. ¿Quiénes están totalmente opuestos a que se... ¿A usted cree que en el gobierno no hay gente que cuando el PRM ganó... Se frotaron la mano y le dijeron, voy a hacer mi diciembre en agosto. Eso es mi diciembre. Aquí me limpio, muchos utilizaron el término, aquí me limpio yo. Sí, pero hay un presidente que le ha colocado una bota en el cuello. ¿Y usted sabe cuál es la principal bota? ¿Eh? Metiendo preso lo del pasado. Sí, exactamente. Y cuando suena uno ahora... Se ve en ese espejo. Se ve desvinculado. Ah, sí. Es que suena ahora mismo. No, no. Va una suspensión y luego la desvinculación. ¿Por qué? Porque el dinero del pueblo hay que respetarse, señores. Y es que muchos no entienden esto. Y usted verá, esto será un efecto en cadena. Cuando nosotros los de abajo veamos que los tutupotes, como le llamó una vez el profesor Juan Bosch, al dinerado, ya sea el sector empresarial o no empresarial o político, están cayendo. Nosotros los de abajo tenemos que ir modificando nuestra acción al... Pero hay diputados, legisladores, hermanos, que no quieren esto, que no quieren decir de dominio porque entienden que van a ser laceradas sus intereses, los lacerados sus intereses. Señores, yo te digo a ti que hay mucha gente que no merece una posición en este país, lamentablemente, porque lo que piensa es robar. Ahora mismo el presidente de la República Dominicana se está discutiendo lo de la Carta Magna, lo de la Constitución, modificar para que haya una justicia total, que la justicia no tenga nada que ver, que el presidente no tenga nada que ver con la justicia. Y se retiran. Pero el grupo que se retiró. La Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana. El PRD. El PRD. Es decir, cuando tú tratas de modificar la Constitución de la República, que es la Carta Magna. En favor de la colectividad. Que esa modificación no era como antes, que era para, por ejemplo, para permitir la reelección de un presidente. Claro. Ahora es para lograr una transformación en el ámbito social, político y judicial, para que haya una mayor independencia, para que no haya un presidente que llame a un procurador y le diga, mira, fulano es un corrupto, pero no me lo toques. Es de lo mío. Es de lo mío. Es de lo mío. Se está luchando por eso. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Voy a comenzar buscando pasaportes. Si yo veo que este país, yo veo que este país sufre un revés y quiere que volvamos a la podredumbre, que volvamos a, al estiércolero, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cómo es la palabra? Estar en el estiércol. Yo no sé lo que... Y mira que tú estés... No sé dónde yo iré para. Y mira que tú estés en contra de los viajes ilegales, pero creo que te atreves ir. Mira, y con esto, yo recuerdo, ahora, eso me hace recordar todas las modificaciones que se le hicieron a la Constitución para permitir la reelección. Señores, en el 98, cuando ganó Peña Gómez, en el 94, que sacó más del 45%, 46% del electorado de la República Dominicana, que ganó las elecciones. Pero el doctor Joaquín Balaguer, como es un... Era un ducho en estos aspectos, y querían evitarle y sacernarle la oportunidad al doctor José Francisco Peña Gómez, que llegue a la presidencia. Bueno, tratan y modifican una pendejada ahí, y le meten el cuchillo a Peña Gómez y le ponen el 50 más uno. Ahí se jode Peña Gómez, perdónenme ustedes el término. Peña Gómez que entendía que podía alcanzar, que aún así iba a ganar, y ciertamente lo iba a hacer, iba a ganar. Pero viene el doctor Joaquín Balaguer, se unifica a Leónel Fernández. Ahí obtiene 50 más uno. Entonces, le gana las elecciones al doctor José Francisco Peña Gómez. Porque es un asunto de voto, 50% más un voto. Le gana las elecciones al doctor José Francisco Peña Gómez. Porque es un asunto de cálculo, de número. ¡Claro! Si me uno con fulano, ya. Sí, pero hay proyecciones. Porque Balaguer pensó a futuro, hay que hacerse nada a este Moreno porque no es posible. Pero luego entonces... Porque hay que recordar, Joaquín Balaguer, por eso fue que los pinchos apoyaron también tanto a Balaguer en todo eso. Sí, porque tenían un vínculo muy estrecho en ese aspecto. En la sociedad están lo que le llaman los sectores liberales. Los sectores liberales casi siempre, nunca, tienen que ver mucho con racismo ni nada de eso. Son más abiertos. Y los sectores conservadores son los que tienden más a inclinarse por esa área. Los que quieren que el sistema de mantenimiento... Sí, pero yo no creo en esa gente que aman el patriotismo pero no aman al compatriota. Mira, ese grupito... La gente de Balaguer, Erio Pincho, siempre se ha identificado con todo eso. Tenían contra Peña Gómez un racismo enfermizo. Inferante. Porque Peña Gómez, no me importa si nació en Australia, en México, en Haití, demostró en vida ser más patriótico que cualquier hombre aquí en la República Dominicana. Era un patriota que amaba a sus compatriotas. Pero hay compatriotas que no amas. Yo no creo en eso, Franklin. O sea, porque tú no me puedes decir que tú eres un patriota cuando tú no amas a tus compatriotas. O sea, tú no lo defiendes, tú piensas en ti. Eso no es verdad, hermano. Es un hombre que diligenciaba para nuestro país muchísimas ayudas. Que sin ser presidente de la República hizo más que cualquier otro. Relaciones internacionales, sobre todo con la Internacional Socialista y con esos líderes. Que fue presidente a nivel de Latinoamérica y vicepresidente a nivel nacional. Pero quiero seguir con el aspecto de la modificación a la Constitución, Franklin. Gana el Leónel Fernández, gana las elecciones del 96 al 2000. Pero, ¿qué ocurre? Bueno, ahí existe la modificación también para permitir la reelección. Ah, sí. En el 2000 gana Hipólito Mejía. Pero ya en el 2002 estamos modificando la Constitución para permitir la reelección. Y ahora tenemos un presidente que está tratando... Que la Constitución, dicho sea de paso, le permite continuar. Sí, sí, la Constitución no es problema. Y él dice, no, es que a mí no me interesa esto. Yo lo que estoy trabajando es modificar la Constitución para un beneficio colectivo. Para que la gente entienda, señores. Entonces, la Constitución es la ley de leyes, la Carta Magna. Nada, ningún decreto ni circular de un departamento, de una empresa, nada está por encima de la ley. Por eso está el Tribunal Constitucional que cuando desde cualquier ámbito de la sociedad se dictamina algo y alguien se siente afectado y dice, eso que tú me estás pidiendo va en contra de la Constitución y lo someten. Al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional dice, ¿esto es contrario o no? A la Constitución de la República tienen que echarlo para atrás. Claro, porque ninguna ley puede estar por encima de lo que establece la Constitución. Entonces, para lograrse la real transformación política, social y económica, en beneficio de la colectividad, muchas veces tiene que modificarse la Constitución de la República para que las leyes le permitan, entonces... Para que la Constitución le permita las leyes... Sí, poder ejecutarse. Poder ejecutarse. Entonces, precisamente, y ustedes que son estudiantes, reitero, es que ninguna ley puede estar por encima de lo que establece la Constitución. Pueden aprobarse una ley, pero si la ley, si la ley la cera, lo que establece la Constitución, entonces esa ley es inconstitucional. La echan para atrás de una vez. Exactamente. Por eso se llama... Hay que modificar la Constitución para permitir que esa ley pueda, si es beneficiosa, obviamente, pero a veces no son beneficiosas, sino que hay interés para un grupito, entonces eso se da. Sí, todo eso se da. Ahora, eso no es lo que mueve al presidente de la República Dominicana. No veo esto en él. Y es por eso que yo tengo que obligatoriamente, como decía las cosas buenas y apoyaba en el gobierno del licenciado Danilo Medina, habían cosas, aspectos de interés colectivo que yo lo apoyaba. Había asuntos sociales que, por ejemplo, que uno lo veía muy bien. Yo siempre lo he dicho. Lo que siempre hemos estado en contra es de la corrupción administrativa. No, no, claro, ya ahí había un desorden. Porque no es lo mismo usted construir, por ejemplo, pavimentar calles. Eso está muy bien, la gente lo ve muy bien, pero muchas veces, detrás de este programa de pavimentación de calles, alguien se está lucrando. Robándose el dinero del pueblo. Entonces, ahí es donde están los manos. Tenemos llamadas telefónicas, desayuno musical, buenos días. Bueno, hay problemas ahí en cómo va a contacto. Muévase del lugar, súbase en una mata de coco, porque aparentemente su señal no está muy buena. Gracias, inténtelo de nuevo. Entonces, es así que pasan las situaciones en la República Dominicana. Mientras que seguimos con otras informaciones, el gobierno sustituirá miles de tarjetas de Súperate por fallas técnicas. Hay, sí, hay una... Con otras personas que me dicen, mira, pero la tarjeta no me funcionó ahora. Hay problemas. Sí, bueno, el subsecretario general de operaciones de Súperate indicó que los beneficiarios cuya tarjeta presente en algún tipo de inconveniente deberán reportarlo para que las entidades verifiquen el caso y puedan renovarle la tarjeta o puedan resolverse las situaciones. Porque hay unas, si mal no recuerdo, son unas ocho mil. No, no, son más. Son más. ¿Con problemas? Sí, con problemas. Bueno, aquí en la Romana yo conozco. Como tres, digamos, aquí en la Romana. ¿No tiene problemas? No, no, pero aquí en la Romana. Pero recuerda que somos... Sí, pero a nivel nacional. A nivel nacional. Yo imagino que... Yo me imagino que tienen que ser más de ahí. Entonces, la tarjeta que tienen problemas, este resolverá. Otra cosa buena, otra noticia importante y buena es que el presidente de la República Dominicana subió la pensión de 113 generales retirados de la Policía Nacional a 100 mil tululú mensuales. Tululú. La pensión, ya, porque hay que ir tranquilo. Hay que ir tranquilo. Hay que ir tranquilo. Hay que ir tranquilo. Hay que ir tranquilo, hay que ir a muchos tigres de delincuentes. Manténgase tranquilo, general, que lo suyo viene 100 mil tululú. Sí. Eso está bien. Hay que mantener tranquilo a esa gente. Esos son los policías buenos. Ah, esos son los buenos. Sí, ellos deben ser los buenos. Porque hay algunos que cuando lo ponen en retiro y lo pensionan, y son pensionados, que tienen vínculos con la delincuencia común, y que a veces les facilitan almas o trabajan junto con ellos. No solamente generales, coroneles, tenientes, cabos, lo que sea. Las instituciones están maleadas. Miren, otro orden, Franklin. La fuerza del pueblo está acusando al gobierno del TRM. Ajá. De manipular la realidad económica del país. Ajá. En cumplir sus promesas. ¿Cómo así? Eso es a raíz de los datos que han ofrecido, que ha ofrecido el Banco Central, que es la entidad encargada de establecer... ¿Ah, no cree en Valdez Alviso? Sí, él no cree ahora. Pero que Valdez Alviso fue su gobernador del Banco Central también. Toda la vida, hermano. Cuando él creía que ese es el hombre más serio, eso nos fue de digno. Ahora él no cree. Ajá. Pero, ¿cómo es la cosa? Yo no entiendo. Lo que ayer fue, hoy no será. Lo que un día fue, hoy no será. Ya no vuelvas a buscar. Ay, Dios mío. Si no, yo diría como un amigo mío. El opositor es opositor, no dirá otra cosa. Bueno, pero tiene que ser más objetivo. Sí, pero hay que ser objetivo. Porque, mira, no es posible que la fuerza del pueblo, a través de ese comunicado de prensa, de esa organización política, dice acusar al presidente de la República Dominicana y a los miembros de su gobierno de pretender crear una verdad complemente divorciada a la realidad que ellos entienden que es la realidad. porque dicen que los datos ofrecidos por el Banco Central y el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Alviso, que tiene más de 20 años ocupando esa posición, y hoy dicen no creerle. Sin embargo, es el mismo gobernador del Banco Central que tenía a Milo. Que tenía a Hipólito. No, no, no. Hipólito tenía a Malcum. A Malcum, sí. Recuerdo. Pero bueno, ahora dicen que no es real, pero yo quisiera ver que realmente hagan una oposición seria, no mezclada entre verdades y mentiras. Así. Seguimos con otras noticias, y es que el presidente de Chile, en el ámbito internacional, el presidente de Chile, Eduardo Frei, se reúne con el presidente Luis Abinader para tratar algunos asuntos. ¿De Chile? Sí. Tras ese encuentro duró una hora. El ex-mandatario indicó que su país continuará cooperando y trabajando con los temas comunes entre ambos países. Eso es bueno. Eso es bueno. Las relaciones entre países. Sí. Sí. Las relaciones comerciales, culturales, los diferentes ámbitos. Eso fortalece los países. Bueno, sigue el Ministerio Público, Frank, y con el asunto de la operación de COVID. Se sienta un precedente contra el cibercrimen en la República Dominicana. Por más de 100 detenidos, por ese caso. Bueno, creo que las autoridades norteamericanas Sí, están involucradas en esta investigación. Sí, están involucradas en esta investigación. Y yo creo que cuando se involucran autoridades norteamericanas que tienen que venir, que se trasladen de allá para acá, es porque hay algo bien. Sí. No, porque la ciberdelincuencia, quiere decir que no es por internet, todo esto. Sí, sí. Eso traspasa las fronteras. Claro, claro. Inclusive, se manifiesta de diversas formas. Estafa directamente económica, te roban dinero a la tarjeta bancaria. A los viejitos son eso. ¿Son delitos? Eso no son los viejitos. A los viejitos hacen eso. A los señores mayores que desconocen por el uso. Y mira, a cada momento me dice, me escribe, en estos días, una muchacha. Me manda, mira, mira esto. Y yo le digo, no le des clí a eso. Dice que investiga si tú eres beneficiario del Estado. Y era un enlace que no lleva las direcciones que yo conozco, la dirección web. Y te roban tus datos. Roban tus datos, señores. Cuide mucho el WhatsApp. Sus plataformas sociales, cuando le envían un enlace, de que revisa y tú te superas, te revisas de ti. Si a ti te sale un dinero. Muchas veces son enlaces maliciosos, que cuando usted hace clic, te roban ahí. Te roban la información, o te piden cierta información tuya, tu cédula, clave de esto, clave de lo otro. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sobre todo, señores, tienen que relacionarse con las direcciones web que tienen que ver con el gobierno. Cuando es fuera del país, GOV con B corta, es de gobierno, siempre lleva, por ejemplo, FranklinColdero.gov tal vaina. Eso es fuera del país. Ahora, cuando es GOV con B grande, que es de gobierno en español, abreviado, el enlace es mucho más confiable. Pero hay que tener mucho cuidado. Pero son muchos asuntos que hay que tener en muchas cuentas con esto. Franklin, y amables oyentes, yo me marcho. Y sobre todo, no es el videollamada. Ha habido llamada. Hay un amigo mío que cayó un gancho. Y también uno que yo conozco, y que la chica, es que vamos a ser maldades. Sí, tú te grabé, y dijo, bueno, ahora tú eres fulano o tal. Sí. Y ya tengo tus datos, y te voy a... Y tengo aquí el video todo el cuero. Sí. Sí, es verdad. Ahora el amigo mío dijo, es que haz lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Me voy, me marcho. Hay que cumplir las otras obligaciones laborales para mantener a Eduardo Xavier. Sí. A él que hicieron. Y a tu señora también. Lo de la señora ahí está, porque si decide y me deja, entonces a otro lado la va a mantener. Un grupo de cubanos apresados en la frontera de Jimaní fueron víctimas de trata con intención de llegar a la Florida. Señores, con tantas cosas que pasan. Y siguen estos delincuentes. Y gente que se cree en la película, también, de que van a llegar a la Florida. Recuerden ustedes del grupo dominicano que fallecieron allá. Sí. Eran ilegales. Otra información, recuerden ustedes que el banco, Banca América, es que, bro, ese dinerito que tiene en Banca América pasarán, serán transferidos al Banco Central. Así que si usted tiene una noche lista en Banca América, vaya a retirarlo, vaya a la banca. Eso es bueno que el Estado garantice los ahorros. Con tantos bancos buenos entre creyentes. Sí, pero yo no sé. Adiós, me voy. ¿Qué le da la gente a buscar esos banquitos? Bueno, vayan contigo, cuídense mucho. Gracias. Banca América. Qué bueno. Déjame aquí. La zona colonial un pasado siempre a la vanguardia. Tras un recorrido por diferentes comercios de la zona colonial, se observa la presencia de varios negocios que rompen con el esquema típico del lugar y son atractivos para los locales y turistas. Continuamos con más noticias y comentarios. Presidente reúne a los bomberos forestales y promete darles apoyo. El presidente Luis Abinader recibió la visita en el Palacio Nacional de una delegación de los bomberos forestales, siendo la primera ocasión que un mandatario invita a los trabajadores del manejo y control de incendios forestales desde su creación el año 1999. En el encuentro, el presidente Abinader reafirmó su apoyo en la mejoría de sus condiciones laborales y de vida. Qué bueno, interesante. Hematólogo, dice, es un peligro pagar a donantes de sangre. Para el hematólogo Sócrates Sosa, exdirector de bancos de sangre e ideólogo del proyecto de Hemoscentro Nacional, la propuesta de remunerar o de pagar esa donación es una barra basada porque rompe como el principio altruista de usted ayudar a los demás. Bueno, mira, ahora se actualizó. Bueno, hay personas que si no es por dinero no no donan su sangre. Fuerza del Pueblo acusa al gobierno del PRM de manipular la realidad. ya se la había leído Eduardo Mecido. Mire, este es el caso, la operación Discovery. Dice aquí, puesta, la operación Discovery, investigación puesta en marcha en el día de ayer por el Ministerio Público que dio con el desmantelamiento de una poderosa red de civil crimen dedicada a extorsionar a ciudadanos norteamericanos, constituye una operación sin precedentes en la lucha contra los delitos transnacionales, es decir, que traspasan las fronteras. Así lo manifestó este jueves el fiscal titular de Santiago Osvaldo Bonilla. Señores, vamos a reiterar sobre ese tema. El mundo ha ido cambiando. La mentalidad criminal o las mentes criminales así mismo van variando la forma de manifestarse o de expresarse, de actuar en el mundo. de antaño solo existían aquellos rateros en los barrios que robaban calderos. Usted dejaba un caldero en el patio, se lo robaban. Usted dejaba una ropa interior tendida, se la robaban. Asaltantes, eso no existía antes. Usted podía caminar las calles y usted no era asaltado. Un tipo, una motocicleta, dame lo que tú tienes. Luego surgieron los asaltos de los robos en viviendas, en patios. La sociedad fue pasando entonces a los asaltos. Pero cuando surge la tecnología, las computadoras, el negocio por internet, el pago por internet, las tarjetas, recuerdo que eso antes no existía. Cuando yo trabajaba para el periódico El Siglo ya desaparecido, año, no sé si Jorge Mercedes me lo acuerda, en 1998, 99, por ahí. Yo sé que cuando Hipólito yo estaba en el Siglo, no, no estaba en el Siglo, estaba en el Cácero. Bueno, por esa época, yo tenía que ir cada mes a cobrar porque era por cheque a Santo Domingo. Dimele, ya salió el Dimele, ahí, llamaba ahí a una muchacha. Sí, ya salió el cheque, iba a cobrar, eso sí, era toda la 27 de febrero, pasaba por la Junta Central Electoral, ese transporte llegaba lejísimo, llegaba hasta la zona que le llaman pintura en la capital, de pintura, y ahí cogía entonces para, ¿cómo se llama eso? Entonces, cuando surge la modernidad, señores, eso trae su propio desafío, la modernidad, el internet, los pagos, entonces, muchas personas son estafadas por esa vía, les roban su dinero, que tienen en los bancos, existe también la delincuencia por internet o las redes sociales en el ámbito social, en el ámbito sexual, que por eso siempre hacemos el llamado acá de cuidarnos bastante, de tratar de no dar clic a todos los enlaces que nos envían por WhatsApp, solicitando a veces información muy personal nuestra, que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, mire cómo estafaban y estos criminales, más de 100 detenidos en la operación de Discovery, engañaban a esos, sobre todo a los viejitos, norteamericanos, usted veía, las autoridades tienen los videos, ellos contando dinero, iban a las discos y era el derroche de dinero, porque no era un dinero trabajado, y ellos creen que el FBI no les iba a dar seguimiento, se jodieron ahí, se jodieron, ¿a quién tenemos en la línea telefónica? Nuevo Rico, Altagama, Altagama, Nuevo Rico, Altagama, Nuevo Rico, cojan ahí, cojan cárcel ahora, tenemos a Felipe Jón, tenemos en la línea telefónica el hombre que durante más de 38 años ha estado al frente de un micrófono informando sobre el maravilloso mundo del deporte, abogado de los tribunales de la República Dominicana, ingeniero agrónomo y destacado locutor, pero tuvo tiempo para fabricar, estamos hablando del concejal Felipe Jón Cordero, Cordero porque es nuestro hermano, muy buenos días, hermano, ¿qué pregunta dijo en voz baja? Bajó el tono, ¿eh? Yo no dije, yo no dije nada malo, ¿a fabricar qué? ¿cómo así? No, no, yo estoy diciendo, se estudió bastante, se preparó, pero se sacaba tiempo para fabricar, ¿lo fabricar qué hermano? ¿fabricar hijos? Ah, eso sí, yo tengo, ojuro, tú sabes cómo soy yo, con todos mis hijos, y tú también, el hijo mayor mío cumple 30 años y yo lo mismo lo voy a cumplir, sí, sí, el día 13 de este mis 30 años, ay, qué bien, ¿sabes qué te moreno? Sí, sí, los hijos son una familia, sí, y usted siempre se ha dedicado a la familia, eso me gusta de usted. Ah, no, yo sí, yo sí, yo puedo ser lo más sinvergüenza del mundo, pero mis hijos no lo pueden decir. Eso es así, hermano. Por eso es cuando yo digo que el día del padre, que el día de la madre, y específicamente el día del padre, fíjate, yo hago mucho énfasis. Sí, sí, es verdad. Fíjate bien, que yo cuando hablo digo, el día del padre, los padres que son responsables, yo puedo decir de mi responsabilidad a mis hijos, yo puedo hablar de eso. Eso es importante. Por la gracia de Dios. Eso es bueno. Pero así es, y bueno tú hacer las cosas que sean de favor. Oye, ya es viernes, te humildadín, hermano. Sí. Viernes 4, viernes 4 de marzo, ya estamos aquí, gracias a nuestra gente de Iberia, la primera. Claro, está, está en Iberia, está, Willy, autoaer, y freno. Así es, 556, 1968. Viene el proverbio de la mañana, este viernes, ¿de qué? De humildadina, como cada viernes, dice el proverbio. ¿A quién teme preguntar? La vergüenza prende, lo lleve bien. ¿A quién teme a preguntar? O sea, ¿a quién teme preguntar? Ajá. La vergüenza, aprender. Wow, tiene sentido. Es un proverbio que danés, pero yo digo que ese proverbio se lo paso yo a mi hermano Franklin, cuando... Ah, sí, un autor desconocido. Sí, autor desconocido, pero entonces... Me lo atribuye. Te lo damos a ti, hermano, este día 4, pues bueno, ¿quién soy yo para estar en contra de lo que corresponde? No, 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 no. Así es. Yo tengo aquí el internet como con un poquito de inconveniente, bueno, pero ya es que nosotros todos nos basamos en internet, pero entonces, lo importante es tomar en cuenta Franklin, donde, bueno, si no lleguen en teleje, bueno, nosotros estamos aquí, los amigos de la banca, que siempre nos permiten poder continuar aquí, bueno, amen a ellos, ¿verdad? No siempre se... podemos hacer las cosas como queremos, así es, como queremos, no siempre lo vamos a hacer, pero estamos aquí. Bueno, lo que te quiero hacer en mención, Franklin, sobre la novela que hemos hablado todos los días, y vamos a seguir hablando siempre, porque uno de los puntos principales de lo que es el béisbol, lo que es el mayor de béisbol, es la gente estar pendiente precisamente con un punto que aquellos que están hoy en día y que quieren ganarse un dinero que todavía peloteros, peloteros de alta data, podamos decir de esta participación, ellos no están de acuerdo, oye, me ven ya los mismos peloteros como tienen un representante o el agent Tony Clark, pero ellos aclaman, nosotros no somos tonto, no somos tonto, lo que se está viendo es de un solo lado, entonces, ustedes que son los dueños, pues entienden que la novela es de ustedes, no es así, no es así, la novela es de todos nosotros y esto, y esto es lo que está sucediendo hoy en día en cuanto a lo que es el béisbol, nosotros también tenemos que ver, porque las personas vienen a vernos nosotros, aún ustedes, haciendo el trabajo en cuanto a los propietarios de equipo, entonces, si ya los peloteros están opinando, oye, me dicen, porque tú tienes un representante, es como tú tener un abogado, pero cuando tú también estás hablando, dices, pero espérate, yo tengo que hablar, porque ya tú te sientes en un sentido popular harto ya, porque ya lo que está pasando es que estamos mirando de un solo lado, la balanza tiende a tener un equilibrio, pero como la balanza, usted logra balancearla, y el balance no es el mismo, entonces, no hay equilibrio, y si no existe un equilibrio, entonces, ¿qué sucede? Que está balanceada para un solo lado, y así no vale, lamentablemente, dolería, dolería, en verdad, que no llegaran aún por la, el jodio interés, oye, lo que, todavía se gana una ganja de dinero y como quiera, siguen peleando y siguen buscando esto, pero, nosotros, porque yo dije, yo te decía ayer, de una manera, digo Franklin, ojalá que podamos llevarte los lamentos que tú no tienes para que puedas, pero en español ya todo, tú lo dices y se traduce, pero que se llegue a un acuerdo entre todos para beneficio, precisamente de muchos, porque no, como me decía un amigo, ya se estuvo escuchando, Felipe, y no es mentira, este es mucho, porque cuantos aquí en la Romana, en la República Dominicana, que es lo que, desde que, el niño nace, es un béisbol, y más ahora, óyeme, lo que existe en grandes líneas, los niños ya, de 15, 16 años, óyeme bien, jovencitos, niños, pero cuando tú, obtienes una cantidad de 3, de 4 millones de dólares, oye bien, ¿eh?, cuántas personas no se benefician a tu alrededor, no le dan todo el dinero, porque mucha gente piensa que todo ese dinero se lo dan de una vez, no, 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 no es así, eso es por medio de un tiempo, entonces, los que logran tener menos, que reciben un bono menos, en cuanto a su firma, pues, bueno, ¿qué?, también quieren esforzarse, porque para lograr ocupar una posición, y muchos de estos también, le dan un dinero, y no se esfuerzan después de haberlo tenido, y pierden la oportunidad, porque también es otra cosa, o tú analizas una buena cantidad de dinero, y que después, no se preparan como debe ser, no se esfuerzan como debe ser, porque llegaste a esa firma, a obtener un bono de tanto, de 3, de 4 millones de dólares, pero también, el que, de ahí, quien, el que logró, el entrenador que logró estar contigo, tienes, tú tienes que pagarle, porque hay que hacer mucho de esto, bueno, que obtienen a tu hijo, por ejemplo, dice, yo me encargo, si cuando logramos la firma, tú no tienes que pagar un centavo, cuando logramos la firma, tú tienes que armar un porcentaje, y te hacen firmar un contrato, ¿entiendes?, eso pasa, entonces, hoy en día, ya tú ves que, los niños, están jugando, ya son 12 años, y están jugando los muchachos, porque dicen, en 3 años, viene el 2 de julio, te dicen, por lo menos, y dicen, preparan a los muchachos, porque saben que hay una buena cantidad de dinero, por eso es que, se está jugando tanto, y entonces, que buscan, que los países de América Latina, hay dos, dos países que ocupan una posición cimera, que es la República Dominicana y Venezuela, Venezuela está tirando los talones dominicanos. De los que más aportan al béisbol, los jugadores, esos dos países son de los que más aportan de América Latina, a las grandes lindas, Venezuela y el República Dominicana. Pero no es que estamos ya en cuanto a cantidad, ellos están también haciendo su trabajo, y no solamente eso, uno de los puntos que quiero significar con esto, los venezolanos, es que están, todos están entrenando aquí en Dominicana, pues lleven bien, aquí porque, la mayoría de, la mayor parte, casi todas, pues salieron desde Venezuela por la situación política que existe en ese país, para entrenarlo aquí en la República Dominicana. Entonces, hay cosas que, bueno, es aquí que están, ¿verdad? es aquí, no están en otro punto, pero aquí también, porque son, son de buena calidad, esos grandes jugadores. Así que, bueno, en mi internet aquí tienen problemas, frankly, estoy tratando de, pero que va, amén, pero quise significar lo de, lo de las grandes ligas, y no quise quedarme así, porque es un punto bastante fuerte, muy fuerte, lo que está pasando con la Major League Baseball. Bueno, y hablando fuera de todo esto, recuerden a los amigos, lo de, mi gran amigo, Humberto Abad, sobre lo que corresponde a la Liga Miguel Olivo Sabiñón, ¿entiendes? Que ya, yo espero también, que tú hagas mención de todo esto, cuando, eh, ya para tener una participación en cuanto a la, a la Liga. Así que ya tú sabes, mi amigo Humberto Abad, que como presidente de la Liga Miguel Olivo Sabiñón, pues, ya para el día 13, si Dios nos permite, será la inauguración de este importante torneo. 59 años de la Liga Miguel Olivo Sabiñón. de la Liga Miguel Olivo Sabiñón, y esto, bueno, hay cosas que, que Dios nos brinda, y esta es una de ellas, es la de poder mantenerlo. Te invitamos desde ya, para que podamos compartir el día 13, domingo 13, allá en el, en el estadio, quizás solo, de Buenavista. Yo sé que, mi hermano Humberto, nos gustaría tener un encuentro con la prensa antes de, para dar los detalles de los diferentes equipos, que forma parte de la Liga Miguel Olivo Sabiñón. Así que, te prometí que la semana entrante, si Dios nos permite, Humberto Abad va a estar con nosotros compartiendo, en, allá en la cabina. ¿De acuerdo? Bien. Allá en la cabina, para dar los detalles de esta importante Liga. Ya tú sabes, Frankie. Así es. Así que, Humberto, la invitación está abierta para ti. Bueno, y ya al final, gracias a nuestra gente de Iberia, dice, bueno, y bendecido, 20 y 10% de descuento en perfumes, calzados y ropa de mujer, por motivo de la semana de la mujer. ¿Qué? Todo esto es en Iberia, repito. Oh, pero, Francesca no se pierde, ya está con la información aquí, dice, 20 y 10% de descuento en perfumes, calzados y ropa de mujer. Bueno, Franklin, ropa de mujer, tú puedes comprar la ropa, entonces. ¿De acuerdo? Sí, yo la compro, para la mujer. Pero, claro, ¿por qué estoy diciendo? Por motivo de la semana de la mujer. Sí. Pero ven acá, sí, todo esto es en Iberia, pero es que no se pierde, ya me envío eso temprano y yo estoy aquí para ella, claro, decirle esas informaciones, o cómo no. Willy, auto aire y freno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estaba el taller del ayuntamiento? Óyeme, Willy, sí, eso es Willy, auto aire y freno, sí, o sea que, ya llegó el mes de marzo y ya, ya por ahí vienen lo que se compró allá en New York, sí, óyeme bien, en New York, sí, ahí está. ¿Sabe que Willy sabe hablar inglés? ¿Lo sabía, verdad? Sí. Willy es tremendo hablando inglés, dice él, pero yo no hablo inglés allá cuando estoy en Nueva York. Aquí no. Dije, solamente ella, pero ay Dios mío, o sea que, ya las piezas están por llegar, creo que ya en esta semana o la semana próxima para entonces, nosotros darles curso a que los amigos puedan ir a comprar y suplirse de lo que es Willy, auto aire y freno. Ok, 556-968, no importa el vehículo, estamos a disposición de usted, como es, como debe ser. Bueno, el moreno tiene que marcharse, será hasta el próximo lunes, cuando estaremos con ustedes compartiendo una vez más aquí, este desayuno musical. adelante hermano Franklin, ya por ahí viene nuestro pano José, de acuerdo, adelante hermano. Gracias Felipe, gracias, saludos a ti y tu familia, cuídense mucho, bonito día, por esta panorámica deportiva que he ofrecido en el día de hoy. COVID-19 pasa factura a la salud mental, advierte la Organización Mundial de la Salud, un nuevo informe, apoyado en el análisis y compendio de gran cantidad de estudios, determinó que los casos de ansiedad y depresión habían aumentado más del 25% en el mundo. Es el tema que desde hace mucho estamos tratando acá en el desayuno musical que no se debe dejar de lado el problema de la salud mental de las personas por el confinamiento, la situación económica, el desempleo que ha traído en el mundo el tema de la pandemia. Personas que tenían su dinerito ahorrado para comprar un solar 300 mil pesos para poner un ejemplo se les fue durante la pandemia, tuvieron que tomar de ese dinero. Otras personas que de algún modo llevaban una vida muy social, salían a la calle durante un largo tiempo en confinamiento, otros supeditados a un toque de queda, salir hasta X horario y una serie de cosas. Todos estos señores afectan la salud mental porque cambió nuestro estilo de vida. Nuestra forma de trabajar, de echar hacia adelante, nuestros muchachos, nuestros niños resultaron muy afectados porque dejaron de ir a las escuelas, en las escuelas comparten, corren, juegan, socializan y todos sabemos el tiempo que duraron nuestros muchachos en los hogares. Entonces, la pandemia de algún modo nos ha afectado a todos, a niños, jóvenes y adultos. Abinadel subió a la pensión de 113 generales retirados de la Policía Nacional a 100 mil pesos mensuales. Entonces, estamos esperando el reporte de José Báez. Toma, a ver si es... Sí, muy buenos días. Buenos días, Venecia Prevo. Muy buenos días, Venecia Prevo. ¿Cómo se siente? Saludos a su familia también. Muchas gracias, todo bien y espero que tú estés bien y tu familia también. Gracias. Oye, Juan, díganme un tiempo y si nos chequea tu WhatsApp, por favor. Ok, está bien. Ok, que tenga buen día, te voy a su insonía. Gracias, mi vida. Cuídate mucho. Entonces, vamos a esperar la llamada de nuestro compañero José Báez con algunas informaciones locales. Yo estoy viendo ahí una información que publica un portal digital, Galdón News. Dirigentes de partidos aliados del PRM disgustados reclaman con pancartas en manos, empleos frente a la gobernación de la Romana. Esta protesta estuvo dirigida en el día de ayer en horas de la mañana por Cristian Santana quien forma parte de uno de los partidos aliados que respaldó al PRM para llegar al poder. Sucede que luego de esa protesta frente a la gobernación de la Romana un poco más tarde se realizó una rueda de prensa donde los dirigentes de los partidos aliados incluyendo al que en el que militó o milita Cristian Santana ellos en esa rueda de prensa desautorizaron cualquier persona que esté realizando una protesta frente a la gobernación. Significa que lo que hizo Cristian Santana no contó con el aval de la dirigencia de eso del partido que a él dice que pertenece. Entonces voy a leer la siguiente información la siguiente nota de prensa los partidos aliados que respaldaron la candidatura a presidente de Luis Abinader desautorizaron este miércoles a Cristian Santana para convocar una protesta frente al palacio de gobernación de la romana en reclamo de empleos en el estado. Las organizaciones que ratificaron su apoyo al gobierno durante una rueda de prensa son dominicanos por el cambio alianza por la democracia esa es la APD partido humanista dominicano y partido revolucionario social demócrata que es el del toro no está autorizado por nuestra organización política dejó en claro Bartolomé Devers Sánchez coordinador provincial de la APD de igual modo Sánchez abogó porque nadie trate de arborotar en estos momentos en que se lucha contra un modelo de corrupción que implantó el partido de la liberación dominicana PLD mientras que Luis Corniel presidente provincial de dominicano por el cambio reconoció que la actual administración ha afrontado dificultades en el tema de los nombramientos lo que atribuyó a problemas de la desvinculación de PLDistas es decir la cancelación de PLDistas y al necesario saneamiento de la nómina pública además recordó que la cantidad de empleos en el estado siempre ha sido menor que la que ofrece el sector privado sin quitar méritos a quien se esfuerza por la victoria de un partido debemos tener paciencia a consejor Corniel en compañía de otros dirigentes tales como Carlos Constanzo de Dominicano por el cambio y Juan Julio Sedeño de la APD la rueda de prensa se realizó en el restaurante Hidalgo Tropical en el centro de la ciudad de La Romana tenemos en la línea telefónica a José Báez Rodríguez quien recorre palmo a palmo metro a metro cada rincón de La Romana y la región este del país si muchas gracias a usted profesor Franklin Provero periodista de la parte esa del país y que a través de sus plataformas en las redes sociales lleva a la cobertura del diseño musical a través de la FM 107 saludo para Felipe Holmes el hijo del boy Luis Alconto Muñoz Foya te recuerdas cuando estuvimos en Infa Pablo Franklin si ese niño baila mucho quien el niño que baila mucho ah aquí viva bailando en Infa Bábaro ah si 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 ese hombre con su tamaño su cuerpo y su movimiento ese hombre que él baila también ¿tú crees? hablo para Vladimir Martínez el profesor Eduardo Mencido y los amigos en la cinturía Franklin continúa la situación de Maquiazo Rento 2015 color morado la cueva es sustraída del sector de Buenavista Monte en esta ciudad y que el propietario de este vehículo que hace un dinero prestado tomó la humildad para comprarlo porque no quería comprar vehículo fiel si y con solo dos meses tener su vehículo estacionado en su casa el ingeniero Marcos Reyes Marcos Marcos yo creo que es sin ese porque él lo tiene sin ese yo creo que es Marcos sin ese no es Marcos es Marcos y por qué lo tiene en sus redes sociales y que es Marcos no, no es que quizás sea que algo es poder bueno está bien Marcos Reyes ese ingeniero sufrió el robo de su vehículo ahí en Buenavista Norte y todavía las autoridades policiales no han dado con él entonces atención general Francisco Osoria de la Cruz prestar atención emplear los diferentes organismos investigativos para dar con ese vehículo eso duele que un profesional se haya preparado oíste académicamente con su esfuerzo con su trabajo tiene un vehículo con préstamo como tú bien has dicho y se lo robó ahora alguien tenía una copia señores que te den mucho cuidado yo entiendo que alguien tenía una copia de la llave hay que tener hasta cuidado donde usted compra su vehículo y no se me ofreñan las instituciones que venden ese tipo de productos pero hay que tener hay que tener cuidado hasta hasta en las instituciones agencias donde usted compra su vehículo esta sociedad está muy difícil porque por ejemplo un vehículo moderno que se abre con chip y que se avienta fácil así es duro entonces ahí mismo en el sector de Buenos Aires usted el vehículo es un guía sorrento con 1015 color morado sí un guía sorrento sobre el 2015 parecido al suyo Franklin prácticamente el color de su vehículo es acción completa a los 70 días de ser comprada vinieron con una llave y se lo robaron 70 días estoy diciendo como dos meses sí que Franklin las autoridades de la fiscalía deben de accionar con todo el compra el vehículo una exhaustiva investigación profunda ah también me escriben aquí que hasta con dejarlo en el calhuasa hay que tener mucho cuidado exacto pero en el calhuasa ya sabemos ya tenemos conocimiento que tú porque yo mismo ahí con el calhuasa yo me quedo ahí mismo me quedo ahí mismo no voy a irme 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 bueno pero Franklin mira la red descubre que fue desmantelada que fue desmantelada en República Americana Franklin sí la red descubre sí más bueno más bueno que así tú sacas dinero un cajero sí usted lo veía ahí un adicu ahí vájame aquel 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 whisky de 25 mil pesos pero señores pero esto es una cosa increíble esa red cuando hacen esos tumbes van y cierran la mejor discoteca pero también dominicana porque venezolana algunas son cariñosas me dicen los amigos pero sí pero también dominicanas hay cariñosas por eso yo sé que yo sé que hay una cariñosa que le dicen usted miró a Kevin Martínez porque le dijo eso sí Frank entonces hay que tener cuenta hay que aumentar el control en la romana ese vehículo tiene que aparecer aquí a Sorrento y Dan o el paradero de la misma entonces vámonos con más informaciones en el ámbito local Franklin continúa la situación afectando a quienes humildes residentes en el sector de San Carlos en la romana debido a la humareda del monte de el sector que es la última calle que conecta con el monte con los matorrales de ese sector donde desaparecidos asociables llevan diferentes tipos de cosas y le pegan candela a neumáticos y así hasta el vertedero también es importante que las autoridades de la alcaldía de la romana atiendan esta situación de eliminar ese vertedero y poner policías municipales para apresar a aquellos que se evitan a pegarle candela a este vertedero porque no afecta a los residentes en la última calle del sector de San Carlos y de igual forma Franklin a los infantes adolescentes del orfanato niño de cristo sí que está en el área el orfanato niños de cristo Franklin usted sabe que ese orfanato al cual nosotros hemos visitado constantemente como corresponsal para buscar las inquietudes de ellos ese orfanato siempre ha sido afectado con la humadera antes era del vertedero de la alcaldía que está al lado de ellos y ahora con este vertedero yo no me explico un vertedero en el propio taller del ayuntamiento yo no entiendo todavía yo no entiendo eso yo no me explico porque eso aumenta el criadero de mosquitos de alimañas de ratas es un asunto que yo no me explico usted está producente tener un vertedero ni un fanato ni niños o sea usted está exponiendo la salud de los infantes y de los adultos con usted instalar este vertedero que lo correcto sería llevarlo a un lugar más lejano donde no esté tan poblado o donde no haya población porque realmente llevan la basura ahí para hacer los centros de acopio para clasificarla y vender lo que lo que sería útil en un futuro claro y vámonos rápidamente el nombre de noticias o sea paso a paso minuto a minuto mientras mientras a un verbo con la sultana en este donde ayer obras públicas se realizó un sorteo de 18 obras en San Pedro Macorís por un monto superior a los 134 millones de pesos el ministerio de obras públicas y comunicaciones tradizó en San Pedro Macorís la obra de 18 obras que incluyen aceras con tenes invernales y badenes por un monto que supera los 134 millones de pesos el evento realizado ayer 9 convocó la participación de 1258 profesionales de la construcción organizado en PYME la actividad fue realizada por Nelson Maloney en representación del ministro del INEP atención atención y tuvo como escenario el edificio de la gobernación provincial eso se dice aquí con anterioridad Franklin también que bueno lo bueno que se haga ese mismo sorteo y fíjate que el gobierno Luis Ávila está marcando el cambio de que todos los ingenieros no importa el partido que sea pueden participar en ese concurso de obras del Estado eso es importante eso es solo parte de la transparencia el sorteo o el concurso Franklin para finalizar continúan las detenciones de motocicletas sin luzas en horas a la noche sin documento los agentes policiales continúan destruyendo los diferentes lugares de la Romana para así contabotar aquellos individuos que quieren mantener en su sobra a la población con los atracos y el desburo de pertenencia a los habitantes y el general el director de la policía general de la policía Francisco Osoria continúa con unito de su trabajo Franklin felicitar a estos agentes policiales que fueron recientemente ascendidos aquí en la Romana está Ruiz Ruiz fue ascendido la china la operadora de radio de la policía José Baez también le felicita ok ya ahora sí yo sigo siendo teniente segundo teniente no no a Felipe lo ascendieron también a y a qué a de los bomberos ok a ver él le gusta bajo mucho fuego yo soy jefe de él entonces los bomberos yo soy segundo teniente tiene que ser me saludo Felipe ay concho el hombre noticia este viernes sigue paso a paso minuto a minuto nuevamente recorriendo la ciudad para mantener a ustedes informados a través de este programa en desayuno música buen fin de semana gracias a Felipe Felipe Jundia Felipe Sondiola Deportiva San José Baez Rodríguez por esta panorámica informativa que ofreció en la mañana de hoy nos vamos a una pausa y retornamos en breve en su espacio desayuno musical en la mañana a primera hora